Muy buenos días, un nuevo programa de Desayunos en el Sur, una oferta desde Canal 10 de Televisión para todos los amigos del Sur y si salen bien las cosas, pronto en Santa Cruz y la Laguna con esa alianza estratégica con Canal 4 Televisión. Para mí es un honor, sin duda, después de casi 18 años continuos de amistad, que es decir mucho y decir también, decirlo bien, de un gran amigo y una gran persona y además un gran empresario que es Mohamed Yamilderba, el hombre que hace posible este programa de Desayunos en el Sur con el cual tenemos el enorme placer, Mohamed, de compartir estos momentos de televisión con una persona que no le tiene miedo a nada, por lo que parece. Y lo decimos por algo, fíjense, tengo aquí un certificado del primer Congreso Regional de Seguridad Turística organizado por el orientamiento de Arona, por la Concilia de Turismo, con la Federación de Jefes de Policía de Canarias, al cual le invitaron a usted para hablar sobre una charla de terrorismo islámico. Fíjense, señores, lo temerario que es Mohamed Yamilderba. Sí, sí, claro. Tiene buen sentido la palabra, de afrontar con expertos policiales el terrorismo islámico. Aquí tenemos el certificado que le han concedido a Mohamed Yamilderba por este Congreso. Fue una charla estupenda, estupendísima, donde desgranaste toda la actualidad y todos los problemas del terrorismo islámico y que está valido este certificado. Y donde estaba Canal 10 está bien. También. La única televisión que estaba ahí. La única televisión que estaba ahí, perfecto. Muchas gracias, Mohamed. Ese recuerdo. ¿Puedes valorar un mes, casi un mes y pico después, tu presencia en este Congreso? Vamos a ver. Buenos días a todos y, como siempre, agradezco con todo el corazón a Canal 10, a su presencia. Yo creo que va a estar un éxito el próximo año este canal, porque este canal, creo, va a estar la portavoz de la gente, de la calle, de la pobreza, de la víctima, de la realidad y de la verdad. Sobre la conferencia, la conferencia sobre antiterroristas y sobre la conferencia de la Federación de la Policía Local en Canarias, vamos a ver. La primera de todos es un honor grande, enorme, para que estoy yo presentado aquí, a esta conferencia. Y más, que lo más importante es que sepa la gente qué significa esta banda terroristas. No somos todos igual a los musulmanes. Yo soy musulmán, pero contra esta gente que está haciendo en todo el mundo entero. Sea quien sea, a cualquier tierra, a cualquier zona del mundo entero, son terroristas. Y yo soy musulmán contra este acto terrorista. El motivo es el primero del honor que tengo y la relación que tengo con esta gente, de la policía, por ejemplo, como el jefe de la policía de Arona. Es un honor grande para mí. Mi presentación, o sea, me presenta allá, es otro honor también. Y tercero, lo más de todos, me encantaría repetirlo con otras zonas de cualquier zona, para explicarlo muy bien, porque no tenemos hasta el momento, usted sabe muy bien, no tenemos mucho tiempo. Tenemos una hora, pero cuando va a hablar sobre el campo de terroristas, y va a hablar sobre el ataque terrorista, y va a hablar sobre las religiones y todas esas cosas, es un campo, vamos, puede estar cinco o seis horas por esto. Bueno, James, de rigurosa actualidad, tenemos el atentado en Nueva York, tenemos la amenaza de Trump, al DAES, que dice que va a castigarlo, estamos en un tema de actualidad constante, diario, ¿no? No podemos bajar la guardia. Sí, pero nunca bajamos la guardia. Pero el problema es, ¿por qué no hace esta seguridad antes? No después, ya hay cinco muertos, vamos a hacer esto. Hágalo antes. ¿Usted, por ejemplo, dijo en el Congreso una medida con el famoso chip, implantar un chip en vehículo? Esa es la mejor, esa es la mejor, y lo repite. Creeme, es la mejor, asuntos para la garantía de coches, que está la terrorista robando coches, o utiliza el coche para cualquier atentado, tú estás durmiendo en tu casa tranquilo, te despertas por la mañana, tu coche no sabe dónde está, y va a denunciar, es un, vamos, es un problema grave, pero si tiene el chip, en dos segundos ya sabe dónde están los coches, y allá puede ayudar la seguridad y todo el mundo. El terrorismo islámico es de actualidad, pero habría que también romper ciertas ideas, ¿no?, que tiene la gente con respecto a los ciudadanos musulmanes, y que puede derivar en odio, eso, ¿es usted consciente de esa situación? ¿Cómo? De personas que puedan pensar que todos los musulmanes son terroristas. Pero esta fue yo a la conferencia, y me encantaría irte, dice, para más allá y más allá, no somos todos iguales, no somos, nosotros, nosotros peleamos contra ellos, en mi país, en otro país, con el país cercano, con los otros, con otro, por ejemplo, en Siria, en Irak, en Libia, en Egipto, somos todos juntos, sunita, shiita, somos contra esta gente, porque esta gente no perdona, no crees que esta gente, porque son fanáticos de sunita, es mentira, hasta la religión islamista sunita, no reconoce a esta gente, es una banda organizada, un crimen organizado, la única, su objetivo, hace matancia, baño de sangre, donde seas, no más, esa que quiere ellos hacer. ¿Y en Canarias podemos dormir tranquilos, Juan Manuel? Mira, yo no soy experto de seguridad, pero vamos, no puedo confiar nunca, pero en Canarias es otro tipo, es otro campo, y la gente que está extranjero aquí, si eran musulmanes o de donde seas el origen, somos, siento nosotros como canarios, nosotros, yo creo, nosotros ya defendemos nosotros a Canarias, más que los canarios, ¿por qué? porque nosotros ya no tenemos otro país, esta es nuestra tierra, esta es nuestra casa, aquí nacen nuestros hijos, vamos a defender la base que pasas. Entonces, la mentalidad de la gente que ya está en Canarias, es imposible permitir a otra gente que viene a la fuera para hacer cualquier cosa de crimen o algo así. Ellos mismos van a colaborar con la justicia para decirle, mira, señores, pues necesito estar aquí, eso puede tener un problema o cualquier cosa. Y más, no te olvide, y hablando muy claro a la televisión, nosotros como extranjeros aquí en Canarias, o hay muchos extranjeros en Canarias, que hacen Canarias y no hacen subayís, o no les permite hacerlo en subayís. La libertad que tiene aquí no tiene en subayís. Entonces, ¿por qué motivo esta gente va a hacer una guerra? Al contrario, defendiendo a Canarias por su mismo sangre, honor, familia, todos, porque está aquí, ya vive aquí, su hijo nació aquí y se acabó, ya está. Mohamed, usted es una caja de sorpresas. Dime. Nació en el Líbano, canario ya casi, canario casi de origen, y sin embargo usted está muy inquieto con lo de Cataluña. Normal, es normal, vamos a ver. Porque ya casi podemos decir que es libanés, canario y ahora español. Yo creo que la mejor cosa ahora mismo es hacerlo. El gobierno, aparte de meter a la cárcel, pone cualquier código. ¿Está de acuerdo con el encarcelamiento de... Y ahora ya hace poco tiempo ya salió el orden de buscar capturas. ¿Internacional para Pujol? Internacional, vale, muy bien. ¿Cuál es su opinión al respecto de este problema? Yo creo que si hay un artículo de... Lo digo, perdóname. De condenar a esta gente como terrorista, le condena, porque está hecho con golpe de Estado. Lo digo, televidentes, porque el enorme interés de Mohamed con respecto al tema catalán es que me sorprende, porque nos llamamos y hablamos y siempre hay una referencia a Cataluña. Es una cosa que le inquieta, que le preocupa. Pero vamos a ver, porque esa cosa es importante. España, en general, España es como una princesa, guapa, poderosa, cariñosa, pero no lo toque, no le falta respeto. Entonces, es un cuerpo totalmente completo, no podía faltar ni dedo, ni nadar, ni velo, ni nadar, no podía mancharlos. No vamos a permitir a varios jantes en Cataluña manchar o tocar a esa princesa, es decir, España. Esta es una cosa. Segunda cosa, yo me pregunto ahora mismo muy sencilla. Al contrario, si el flamenco en Bruselas, en Bélgica, hace referéndum ilegal. Los flamencos, quiere decir la mayoría de población. Se hace un referéndum como he hecho de Cataluña. Y dice el gobierno belga, dice muy bien, es tan posible tal, tal, tal. Basta con nosotros, pasó en España ahora mismo. Y viene el presidente del flamenco a España. Y le pide orden internacional, los belgas, a España, al gobierno españoles, para presentar a ese señor. ¿Qué hacemos en España? La lógica, la democracia, la justicia, lo presentamos. Esperamos estas 24 horas o 15 días. No, pero vamos, 24 horas que va a ser la reacción del gobierno belga y la justicia belga. Esta es una cosa. Después, para hacer recurso, no sé qué declarar con videoconferencia, no sé qué va a hacer, quién va a ganar tiempo 15 días o no sé cuánto. Pero si pasa al contrario, a nosotros, nosotros cumplimos con la ley. España va a cumplir con la ley y le entrega a ese señor. Esperamos a ver qué va a pasar con este. Uno, dos. ¿Sabe este referéndum que hizo en Cataluña? Hizo el odio entre los vecinos. Tú, tu vecino, este catalán, este español, he hecho el odio entre ellos. He hecho el odio dentro de los niños, dentro de la clase. He hecho el odio entre la gente en las calles, en restaurantes, de todos lados. Fue un odio. Eso, una política antidemocracia. No vamos a permitirlos. Está dividiendo España. Aquí, ¿quién va a pensar que van a pasar estas cosas? ¿Dónde va a llegar? Pero, ¿cómo es posible dividir a España? ¿Cómo va tú ahora mismo a esta princesa a cortarla a la mitad? Imposibles. Intocables. La democracia en España, dividir a Cataluña en España, es intocable. Imposibles. Con la democracia, con la constitución española. Y que hizo el gobierno español con el artículo 155, me parece bastante bien. Hasta llegan las elecciones. Y a ver quién gana, y a ver si ahí tenemos otro payón o no. Está claro, Mohamed, que tú no apoyas la independencia de Canarias. Está claro, no la apoyaría, bajo ningún concepto. Pero, ¿dónde llegamos? Por eso te digo. Pero, ¿a dónde llegamos? Otro día, un partido de fútbol, le saca, sale la bandera. Dos y tres banderas. Y le deja, a lo mejor, a Tenerife, para una multa de 30.000 euros. Pero, explícame esta. Pero, ¿a dónde quiere llegar? Pero, ¿por qué? Si estamos viviendo juntos, tantos años, cuando nacimos, ¿por qué la independencia? ¿Por qué? Me parece muy bien. Dime por qué motivo. Mira qué pasó con Kurdistán. ¿Esa es la buena? Sí, sí, eso sería interesante el argumento de Kurdistán. Vamos a ver. Kurdistán. Kurdistán le metieron su cabeza al Barajani, el ex presidente, porque ya dimitió. Y me dimitió inmediato. Y hablando con todo respecto al mundo árabe. Yo soy árabe, libané. La dictatoría no se corrió tal, tal. Me parece muy bien. Pero, ahí está el tío, hecho el referéndum, igual como Catalonia. La única diferencia, el país diferente y la mentalidad diferente. Y allá hay armas, tanques, aviones. No levanta la cabeza. Contra la democracia, vamos por ti. Se acabó. Muy bien. He hecho el referéndum. Dice, aquí, ¿quién manda soy yo en mi país? Se dijeron iraquí, ¿cómo? ¿Iraníes o iraquíes? Irak, porque se pertenece irak. El iraní le dice, ¿cómo? ¿Turquía igual? Le dice, muy bien. Lo juntamos. Perdón, juntó el tres presidentes. Y decidieron al ataque. Ni tardó 24 horas. Lo cogieron en la zona del Petróleos, lo cogieron en otra zona, en otra zona. Y le metieron a su sitio. Y ahora sigue atacando. Al final, y le presentó su dimisión. Entonces, para tú preparar, para hacer estas cosas. Este país tiene petróleo. Tiene su gobierno local, como aquí la autonomía. Tiene su propio petróleo. Tiene su propio dinero. Tiene una fortuna, ingresos diarios o mensuales por la Petróleos. Pero mira, don Diego. Ya no existe. Juntaron y fueron por él. Pero vamos a ver, para hacer referéndum o independencia. Pero, ¿cómo va a hacerlos? Pero, ¿cómo? Alguien me explica. Si alguien me explica razonable. Me dice, mira, porque tenemos esto, tenemos esto, tenemos capacidad de hacer. La capacidad que tenemos de hacer aquí. Estos, estos, estos. A cualquier persona. Pero ni de loco voy a pensar esas cosas. Hay algo raro de este motivo, de estas movidas. Ahora, tú no me digas que fueron ellos a la cárcel. Y él está con cuatro ex consejeros o ex ministros en Bruselas. Yo creo que he hecho una mano de obra. Una estrategia, ¿no? Totalmente. Totalmente. Fue a la IA. Todo se queda aquí a ver qué va a pasar. Y así, así. Y empieza ahora mismo a ver qué va a pasar. Qué va a hacer con él, con sus gentes. Que se detenidos. Que declara como videoconferencia. Le acepta a su señoría. No lo acepta. Y es así. Como verán, Mohamed es un hombre internacional. Hemos viajado, hemos ido a Cataluña, a Bruselas, he ido a Kurdistán, hemos vuelto a Tenerife. Y volvemos a Tenerife. En este momento vamos a utilizar en Tenerife, en el sur. Y vamos a hablar de un tema también con ramificaciones en Inglaterra. En Londres, concretamente. Usted ha sido el primer empresario hotelero. La denuncia. Que ha denunciado las estafas alimenticias. Ahora mismo hablando con el abogado. Ahora mismo antes de entrar a la entrevista. Para las personas que no conocen el asunto es que hay turistas que llegan a los hoteles y después de una estancia en el hotel denuncian que han sufrido alguna enfermedad gastrointestinal. Provocada por la mala calidad de la comida. Y después interponen una denuncia para que el hotel les indemnice o no les cobre y pidan hasta que se denuncian millonarias. Bueno, parece ser que en un momento salieron que había compañías de abogados que utilizaban a estos clientes para hacer presuntamente denuncias falsas. Pero la única persona que en Tenerife no sé en Mallorca, no sé en Tenerife fue el que denunció en Treshuac fue usted. ¿Cómo ha ido? ¿Por qué puso esa denuncia? Vamos a ver. ¿Cómo ha ido? Vamos a ver la denuncia porque sabemos si es falsa totalmente porque mi cliente que estaba al hotel nosotros tenemos un plan de trabajo a lo mejor la gente o el cliente no lo conoce pero yo he hecho un plan bastante bien y muy inteligente. La plan que hice yo que yo tengo toda la entrada y salida cada día al hotel, al comodoro al buffet la gente que entra allá tenemos todos registrados y siempre va ahí no hay ningún problema. El momento ojo el momento hay alguien de mi cliente que tiene el derecho a desayuno o a comer o algo así y el momento que esta gente que puede hacer estas cosas que no entra yo mando directamente mi departamento de la región pública a hablar con el cliente qué problema hay pero no tengo estos entonces ¿por qué? porque todo el cliente entrando esto lo hizo ahora mismo nuevo ojalá si si otro me copia la misma y a verano hay ningún problema esta es una idea mía nueva vale pero la segunda cosa que cuando yo denuncio a esta gente porque sabía esta gente vive al hotel queda al hotel no sale del hotel come al hotel desayuno al hotel me denunciaron a mí como vive al hotel ahí están dos chicos jóvenes y después cuando miramos todo el archivo de esta gente que esta gente está todo el día comiendo al hotel en ningún momento salen del hotel entonces allá sabemos que esta denuncia es falsa entonces directamente cuando me llegó a mí la denuncia a través de su despacho del abogado de Inglaterra a un despacho de abogado de Inglaterra presenta la denuncia a nombre de estos dos chicos entonces yo lo hizo inmediato denunciar a los chicos por denuncia falsa y al despacho de abogado por denuncia falsa por extorsión por todas esas cosas etcétera exacto entonces allá lo denunció porque ahí es mi denuncia a través del abogado de Londres nosotros en España tenemos justicia no somos de Tercer Mundo entonces fui yo al juzgado a Arona presento la denuncia a su señoría y su señoría una semana dos semanas después yo creo admitió totalmente entonces está así pero hoy mismo antes de entrar a la entrevista tú me conoces muy bien yo cada segundo traigo una idea no sé entonces ahora es un hombre inquieto entonces no puede entonces ahora me entró una idea que lleva el asunto porque su señoría hasta la fecha de hoy no hay nada de aquí ya preparó el abogado para coger el avión y se va a Londres y denuncia a los despachos de abogados en Inglaterra allá en su casa voy a denunciarlos lo denuncia en su casa a él y a sus clientes allá mismo denuncia penal en Londres entonces va a tener una denuncia aquí en Londres ataque en dos frentes yo no voy a parar porque vamos a ver es una denuncia falsa si una denuncia falsa me parece muy bien una denuncia falsa no pasa nada pero tú sabes la mala imagen que voy a hacer al hotel tú sabes la mala imagen que voy a hacer en Tenerife muchísimo daño tú sabes el daño voy a pedir todos y voy por todos a mí no importa me dice otro día me dice un tío no déjalo tranquilo esos dos chicos jóvenes ¿cómo? no son menores de edad para perdonarlos son mayores y le hizo un daño al hotel igual mucha gente como ellos hecho daño en Tenerife vamos por ellos se acabó pero en este caso usted está solo contra esas personas no hay ninguna institución pública que la apoye pero tú sabes quién es hoy yo nunca tenía miedo para caminar solo exacto eso no tengo ningún problema y me encanta caminar solo y hacerlo con la justicia solo no tengo ningún problema porque en este caso su denuncia que tuvo un eco nacional además en medios nacionales usted ha participado y ahora en la televisión sumana tengo una entrevista en Televisión Canaria Televisión 4 Canal 4 Canal 4 Televisión Canal 4 de España me llamaron para la entrevista sobre ese asunto exacto y estas denuncias tenían una dinámica parece ser que hay unas personas que los captaban vamos a ver hay que ir un poco más allá de la denuncia el asunto es que hay un grupo de chicos jóvenes captando los clientes a la calle y le dice al cliente te dejamos 150 euros perdón le dice al cliente te dejamos vacaciones gratis y puede ganar entre 2.500 y 3.000 libras tarlinas el cliente le contesta ¿qué hago? denuncia ¿cómo? toma esta pastilla los captadores del cliente ya hasta tienen nombre de la medicina que necesita para la diarrea exacto y le dice dónde va a comprarlo ¿qué farmacia? a una farmacia y todo exacto entonces esta gente se va estamos hablando estamos hablando de una trama organizada criminal y el cliente coge los captadores como ¿te acuerdas 2.500 a los clientes o 3.000 250 a los captadores de clientes como les son públicas a la calle y el resto para los despachos de abogados es un negocio haciendo los abogados en su momento porque yo creo la justicia española ha hecho un ejemplo muy grande en Ibiza le frenaron mucho y yo creo el gobierno de ingleses colaboraron muy bien salió un ley nuevo para una condena a 2 o 3 años para cualquier persona hacer esas denuncias entonces ahora está poco controlado está bien está muy controlado pero los despachos de abogados ingleses son como soberbios los que están en estas tramas no les importan pero ¿qué importa a ellos? la abogada dice mira yo tengo denuncias de fulanito y ese me hizo el poder para hacer la denuncia y aquí tiene unos informes y tiene ese informe médico después de 6 meses pero vamos a ver encima no se falta coger informes médicos de España los informes médicos de hacerlo a cualquier sitio ¿no le parece curioso que en Inglaterra haya abogados ingleses cuando el turismo ingles es uno de los mayores citadores que llega a Canarias y vengan abogados a perjudicar a perjudicar a los propios la imagen de Inglaterra porque los abogados son unos tramposos unos delincuentes pero ese es un negocio para los abogados por un mes dos meses tres meses no más eso no perjudica la imagen de Inglaterra sí claro vamos a ver la pregunta del millón que dónde está esta gente captando al cliente a la calle dónde están ahora dónde están yo quería saber si a su hotel o alguien hizo algo qué pasa con esta gente a la calle no hay ninguno a la calle ahora por qué porque le llamó a todos esta gente como todos los me conocen hace muchos años y le ofreció yo un mejor trabajo y le dice esta está haciendo daños al país y al turismo puede llegar a la cárcel puede llegar a esta me dice no sabemos de verdad dónde vamos a llegar no sabemos si está utilizando a nosotros los abogados hasta dónde llegamos no sabemos si está el daño va a serlo en Canarias en Tañarife por ese motivo no vamos a trabajar más y le dejó mucho trabajo Mohamed me permite una ruindad usted tiene un gran proyecto para estos dos municipios para el municipio de Arona para ese trabajo para esa bolsa de trabajo un gran proyecto para ordenar todo el espacio público y la actividad es lo mejor que hay usted ofrece además además de denunciar 2005 con los concejales que murió en paz descanse un gran proyecto que es poner unos kioscos que regulen la actividad en la calle es un gran proyecto y sigue un pie porque además así puede vamos así puede controlar todo usted no se molesta con esta ruindad pero no vamos a ver a mí me encantaría mañana mismo yo te decía antes que yo quiero mañana mismo la televisión Canal 10 va a estar la primera que hace este canal en un reportaje a la calle y le mandamos al equipo a la calle y va a haber cuántas personas todavía captando cliente ilegal a la calle y nadie mueve nada nadie hace nada esto es una movida increíble cuando estaba el timeshare antes todo el mundo quejándose porque hay muchísima gente a la calle tal tal muy bien pero el mismo gente que hace 20 años sigue ahora mismo a la calle pero solo con el uniforme blanco antes el mejor uniforme o la camisita negra ahora blanca pero solo el mismo y usted cabería con eso con esta idea pero vamos a ver pero que hace esta gente que imagen sabes tú ahora tú vas a caminar con tu mujer tu hija a la calle y tú tienes 50 personas te parando a la calle para captarte a la atención bastante horrible pero encima el peor de todos pero no vamos a entrar por mucho porque el peor de todos yo no sé si tiene permiso tiene permiso estas gantes también y si tiene permiso vamos a ver muy bien la orden porque se le dio vamos a ver muy bien no que le debo de tenerlo está con la ordenanza esto no hay problema no me lleva ahora tú no me lleva hasta el camino no 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 válgame Dios es decir que dice la ordenanza la ordenanza dice por ejemplo dar un permiso budget esa que le tiene la gantes no se baja cantidad de dineros y para hacerlo a la a 100 metros 200 metros fuera tu complejo pero si la tiene la gente permiso está ahí sin fañabe o en zona no sé dónde quiere y ya está casi en las américas en palm beach a la fuera de palm beach está todo cienos allá pero qué tipo de permiso pero si usted me da permiso me dice a mí la ordenanza dice a 250 metros fuera de tu establecimiento fuera de tu hotel fuera de tu oficina te permite el ayuntamiento chapeau me parece muy bien la idea la ordenanza que hizo el ayuntamiento lo felicito encima está yo lo conocí ese sistema hace 20 años al tiempo del timeshare y yo lo pidió casi el primero para publicidad y la ordenanza me dice a 150 metros señor tal 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 muy bien pero si no hay ni una persona fuera de su complejo casi nadie todos están en la zona de las américas entre las américas y verónica a la frontera allá allá todos están pero vamos a ver y nadie le controla esto quien va a controlar esto pero si está molestando la gente todos los clientes del Palm Beach a la salida a la entrada están molestando a la gente pero Palm Beach es una comunidad privada Palm Beach es el cliente de timesharing brevitario de timesharing pero ¿a dónde vamos a llegar? que volvemos hace tiempos que vuelve la seguridad y va a la seguridad de Palm Beach defender su interés a las calles empezamos como empezamos en 25 años ¿a dónde queremos llegar? la ordenanza me parece una genial solución una muy buena solución una movida bastante inteligente me parece muy bien pero con la ley y el respeto ¿quiere que te da permiso para tú estar afuera de tu casa a 100 metros y tú vienes a mi casa a 5000 metros y estás afuera a mi casa pero no vamos a ver aparte de molestia el daño que va a ser para mi negocio eso espero claramente el ayuntamiento de ADG haga algo sobre esta cosa porque el ayuntamiento de ADG tú sabes muy bien hace 30 años lo conocemos y lo quiere muchísimos allá no quiere ningún vamos la única la única vida siempre suerte para ellos y que haga el trabajo bastante bien es un horror grave si no lo controla la gente de ADG un horror muy grave pues amigos esta propuesta de Mohamed Derba y esta petición espero que llegue y que cale en los gobernantes municipales de Sud de Tenerife conectamente en el municipio de ADG Mohamed ha sido un enorme placer pero vamos perdón una cosa feliz pero hay una cosa importante el canal 10 va a ser muchísima sorpresa en el Sud de Tenerife ah por supuesto va a ser voto sorpresa ya ven que Mohamed siempre quiere tener la última palabra vamos a hacer un programa sobre la taxista ilegales a la calle al coche a lo mejor no tiene ni tuve ni seguro ni nada y haciendo transporte de gente trabajadores y de trabajadores como gana poquito de dinero dice muy bien no voy con Titsa y no voy con el autobús voy con esta con esta coche privada tal tal y vamos allá vamos a vigilarlos todos que sepa todo el mundo canal 10 va a vigilarlo va a estar vigilancia en la calle para los intereses y para defender todos los ciudadanos no vamos a perder tiempo con nadie y que le prepara todo el mundo que vamos a hacer porque todo lo que vamos a hacerlo no mal imagen no contra nadie la contrario beneficio del pueblo y gracias al pueblo porque estamos aquí y gracias al pueblo que porque ganan los políticos porque son pueblos son la voz del pueblo no gana nadie para proteger ese pueblo vamos empezamos de estos asuntos hay muchísimas cosas pasando a la calle nadie habla o al mejor la cámara de otra televisión está en Santa Cruz nosotros estamos aquí vamos hacemos vigilancia a la calle 24 horas para ayudar a la gente ayudar al ayuntamiento ayudar a todo el mundo no vamos contra nadie la contrario contra la gente que está haciendo transporte ilegal cuando hay un taxista esperando dos horas tres horas para coger una viaje y hay otra gente cogiendo 50.000 viajes poco dinero al mejor también está haciendo gente para ayudarlos porque tienen familia yo no soy contra esto pero mira hay un coche de casi 50 años estás esperando el parada el guagua ya la gente llega a la 3 y media a la 3 y media a la 4 termina de trabajar ya sabe el taxi que está esperando a ti mismo te pasó hace 3 o 4 días te paramba dice mira si quieres ir al fraile o no sé dónde vamos a ver no soy contra ellos créeme estamos ayudando a ellos si esta gente falta trabajo hay mucho trabajo en las islas déjale el taxi ilegal déjale el coche de 40 o 50 años porque cualquier accidente puede estar muchísimas víctimas puede estar puede afectar a todo el mundo a la calle no solo él si hay un accidente afecta a lo mejor otro coche otros niños tal tal canal 10 empezamos nuevo 2018 basta un éxito para nosotros porque basta de verdad sin sin interés personal de nadie y no vamos a perdonar a nadie quien no cumple con su objetivo con su trabajo y está jodiendo en directo o directo o molestando al pueblo vamos a defender al pueblo pasa que pasa hoy hablando solo por un motivo o un programa se llama por el sistema del taxi ilegales pero hay miles de cosas hay mucho de sorpresa para estar el taxi ilegales le transporte excursiones ilegales de excursiones a td ilegales con un con un un 4x4 a lo mejor tiene 3 ruedas no más otra rueda está pinchado todas estas cosas vamos a hablarlos porque al final sabe que pasa como tenemos muchísimo turismo nadie nadie vamos todo el mundo dice contento porque tenemos mucho turismo hay mucho renta car todo funciona hay el taxista ya todo el mundo funciona ahora pero el momento baja el turismo ya verá que va a pasar ahí empieza el problema vamos a controlarlo ahora antes de llegar al problema bueno después de esta última palabra yo ya no tengo nada que hacer en este canal no tengo ya trabajo porque está todo dicho por decir Mohamed pero bueno pero que va a hacerlo tú si claro ya lo sé evidentemente él no cuenta yo lo hago pero bueno les ha adelantado gran parte de la filosofía de este programa habrá grandes reportajes donde como dice acertadamente Mohamed hablaremos de lo que preocupa realmente a la calle a los ciudadanos del sur de Tenerife y como él dice mientras hay muchísimo turismo todos están tranquilos pero cuando empiece el sector a caer empezarán los problemas y empezarán las quejas nos vamos a adelantar a eso y nos despedimos agradecemos a Mohamed Mohamed muchísimas gracias gracias a ti volveremos a el equipo prometemos volver y seguir contando estas cosas apasionantes porque nos ha quedado en el tintero pero cosas como saben un viajero cosas del mundo entero de África de Asia de Norteamérica de todo el mundo muchísimas gracias amigos gracias de nuevo por estar aquí y sigan en Canal 10 sintonícenos porque les va a traer muchas sorpresas Música Música Música